Estos son los tacos de cochinita que vive Lleve el agua, 100 pesos, lleve el agua, lleve el agua Hola amigos, hemos llegado aquí a este restaurante que se llama Zambones Que lo hemos visto en todos los lugares y pues decidimos entrar aquí a almorzar Por dicho no hay tanta gente y ya estamos así como en un lugar Y no puedo grabarles y no hace tanto tiempo Vamos a comer y no llega la comida Tenemos unos topopos con pan y chimichurri La madre es una crema de aguacate, de espárragos El mío es una sopa de tortilla La carne. Acabo de comerme un pedazo de chicharrón. Vamos a probar. Es un pedazo que me hizo falta en la boca. Me hizo falta en la boca y me hizo falta en el restaurante. Oye, es que me hizo falta en el restaurante. Vamos a probar un pedazo. Yo creo que me hizo más la primera sopa de tortillas que comimos en el restaurante La Serra. Es que este también me gusta, pero este tiene como un chicharrón. Es algo más jugoso, digamos. Igual a detrás total. Si me hizo más en la primera sopa que tomamos. Bueno, y esta sopa de tortillas es grande. Más en la boca. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Pues el otro se ha llegado con el natural más o menos. Mucho granso como perimcer. ¡Gracias! ¡Mmm! Las 6 y 10, aquí estaré en el hotel Ahorita es media hora Y además es cerca, o sea, esto queda ¿Qué? Como a 200 metros de nuestro hotel Entonces, súper cerca Fíjense en el hotel Fíjense en el hotel ¿Los amigos se os quiere? 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 Bueno amigos, y el trachón que vino es que se va a parcar los dedos Espero no saben, amigos, que nos llovió Y por eso compramos una sombrilla súper barata Bueno, en comparación a Costa Rica Porque Costa Rica eso me gustaría tener unos 20 dólares por los dedos Y si compramos una sombrilla a la alcada grande Como para 2 o 3 personas Bueno, aquí nos costó 50 pesos Pero son los 2 dólares por los dedos Aproximamente 2 dólares por los dedos En comparación a Master tacos de cochinita pibil el de mi mamá es pavo gordiado mi mamá no le gusta dice que sabe como parque esos son los tacos de cochinita pibil me vuelven mucho ay, ¿cómo se lo llaman? la comida sana oreña ay, se me olvidó el nombre creo que tenía esa para ustedes a ver si lo puedo vamos a cortarlo aquí, que se quede aquí sabe dulce tiene esas cosas negras no sé qué es las pelotitas y un clavo de olor y un clavo de olor oye, mucho tomatón es que mi mamá creía que era como el taco del día de hoy de la mañana no, no me gusta no, no me gusta me gusta el favor pero a la vez no o sea, me gusta el favor como la parte ácida que me huele a... a poco usan pero no sé por qué están dulce eso no son los tacos de cochinita pibil que había probado porque me escuchan el frijol el frijol sí está bien pero... siento que el taco no está muy bien hasta aquí en suelo para buscar porque no soy mexicana pero... yo siento eso o sea, una persona ha probado si los tacos de cochinita pibil besándoles por favor comenten bien allá abajo a ver si combinamos lo mismo amigos, vamos a terminar de comer porque ya casi tenemos que irnos al aeropuerto entonces nos vemos allá también al aeropuerto hola amigos ya estamos aquí en el aeropuerto llegamos hace unos minutos ya hicimos todo y... pues aquí estamos tomando este litro de agua con mi vasito me encanta y... a comernos una manzana y unas mandarinas pero... la cosa es que... bueno, el día de hoy nos llovió como en México estos días ha pasado lloviendo y llueve como unas pocas horas o unos minutos y ya y se... escampa estaba tan fuerte que tuvimos que comprar una sombrilla de esas sombrillas de punta, las largas eso medía como un metro y medio entonces no alcanzaban la maleta grande por lo tanto teníamos que llevarlo a mano y... pues ya el señor nos había dicho como que eso no se puede llevar a mano al avión no se puede porque lo toman como un objeto de... objeto de arma blanca entonces... no por lo tanto tendría que ser empacado y envuelto por separado entonces obviamente no va a valer la pena pues empacar todo eso para una sombrilla que nos costó 50 pesos y todo eso el empacamiento y todo eso eran como 100 pesos más el equipaje extra que sería como unos 26 dólares de más entonces... o sea... al fin y al cabo no valía la pena entonces se lo dimos a un señor de mantenimiento y pues él gracias a Dios no gracias a Dios sino que... y pues él con toda la amabilidad de la vida nos lo permitió dárselo porque... se lo dimos a la señora del check-in ella dice que no podía recibir objetos a otro señor que no podía recibir objetos que trabajaba aquí entonces se lo dimos a ese señor de... pues de limpieza y la verdad es que... ay, qué lindo o sea... me conmovió que lo aceptara porque hay personas que no aceptan las cosas y hay personas que sí las aceptan y con toda la amabilidad de la vida entonces... bueno... ya ahorita... vamos a terminar de comer esas cosas para... ingresor lleve el agua... 100 pesos... lleve el agua... lleve el agua... aquí le echamos el agua... traiga su recipiente... le echamos el agua... 100 pesos... venga, venga... o sea... vean... eso lo compramos ayer estamos aquí dentro del aeropuerto ya dentro... o sea... cerca de la puerta de abordar y decidimos venir aquí al... VIP lunch que pues... vinimos por curiosidad para ver si nos aceptaban la tarjeta mi madre pues al parecer si nos aceptan aceptan... la tarjeta que dice como... Priority Pass bueno... entonces... pues mi madre fue a coger comida y wow... o sea... de verdad que sí hay comida no como el de Costa Rica mas sopa de que es? mañez sopa de maíz y ensaladas si es buena comida, eh? un tabaco... un salsa... amigos... estamos aquí... como para que nadie nos vea vamos con pañuelos aquí pues... mi madre me dice... oye... aquí hay lo que te gusta lo que comiste en la calle y yo que... y ya me recordé que eran los esquites porque hace poco lo comí entonces... vamos a ver qué tal pero estoy llenísima o sea... nos tuvimos que tomar todo el talón de agua antes de entrar tuvo que explotar lo que escogí y... ahora sí vamos a probar nuestro esquite y... ahora sí vamos a probar nuestro esquite me encantó yo creo que le eché mucho picante pero me encanta es que... compré uno ahí en la calle y mi mamá es como... ay... estaba haciendo esto y el otro y el remor de miel y es como... ¿por qué me lo compré? es que pues... según yo era mi último esquite de viaje y entonces yo dije... no quiero comprarlo como vengo aquí al aeropuerto pues... hay esquites en serio amo esto la próxima vez voy a pasar aquí voy a venir como 5 horas adelantado para... pues... comer esquites y... 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 y...